Desde el comienzo del Mendoza Activa, es decir, desde 2020 a la fecha, se han firmado alrededor de 300 contratos. ¿Qué quiere decir que hayan firmado los contratos? No solamente que el proyecto está aprobado, sino también que está en la etapa de devolución del dinero. Entonces, es un número importante, pero hay un dato significativo que es que desde el comienzo de Mendoza Activa, es decir, desde el año 2020, se firmaron 46 contratos en Tupungato, pero bueno, la misma promoción del programa, la misma agilización de los trámites, ha hecho que en el último año, y estamos hablando desde el 2023, desde el 2022, perdón, a la fecha de ahora, teniendo en cuenta el Mendoza Activa 3 y el 4 que salió con emergencia, se han firmado 120 contratos en Tupungato. Esto habla un poco de la promoción que ha tenido el proyecto, la buena aceptación que ha tenido y bueno, el trabajo que se ha realizado en conjunto con la provincia. Bueno, había una gama importante de líneas, ¿no? Lo que iba con equipamiento comercial, eficiencia energética, construcción. Después tenemos las líneas agrícolas, ¿no? Que estaba riego, maquinaria agrícola, eficiencias energéticas. Bueno, una gama bastante importante. Acá en Tupungato, por ahí ha sido más preponderante el comercio, en primera medida, y todas las líneas agrícolas, en segunda medida, es lo que más notamos que ha tenido mayor impacto. Pero bueno, también hay un número importante en lo que es construcción, ¿no? Y equipamientos en general. Lo que hace la provincia es que uno se inscribe a través de la página de Mendoza Activa, que como les digo, no está disponible, no está abierto en este momento, pero uno puede entrar y ver cuáles son los requisitos. ¿Qué hacía? Uno, luego de inscribirse, pasaba por un proceso de aprobación del proyecto y uno ya estaba dispuesto a hacer la inversión. Esa inversión que se realizaba en el gobierno de la provincia de Mendoza hacía una devolución del 40% de esa inversión que realizaba en cualquier línea de crédito y eso obviamente destinado a reactivar, porque aquel que invertía, el 40% ese que ganaba, lo invertía en el mismo proyecto, o lo suele hacer en el mismo proyecto por el cual se está inscribiendo.